El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor y norma mía. Escúchame esta canción, que me la dedico a ti, como un recuerdo de amor y norma mía. ¿Por qué me dejas marchar y yo no viviré? No sabes qué pena tengo en mi alma. Me voy, pero volveré, tú nunca dudes de mí, a ti te lo prometo a ti y norma mía. A ti te lo prometo a ti y norma mía. Mira qué cabeza loca, poner sus ojos en mí, yo que siempre ando el paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, besa la playa y se va. Que sin detener su marcha, besa la playa y se va. Limbo, limbo, limbo rock, vamos todos a bailar, vamos todos a cantar, este limbo, limbo rock. ¿Dónde estás tú? ¿A quién llamo? Sin comprender que te amo, cual siempre te amaré. Va, fugitiva cual mi alma, por ti sin paz ni calma, porque perdió tu querer. Si los sueños se van, ya jamás regresar no podrás, a revivir aquel ayer, que fue mi vida tanto en tanto. Ven, ven, ven. No huyas más cual fugitiva, que no sabe qué esperar. Amor, amor, tú debes regresar, amor, amor, tú debes regresar. Camelia, 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 Camelia de mi corazón. ¡Oh, Camelia! Que suma, si bien no se entiende, pero no entiende nada, nada de amor. Camelia, 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 Camelia de mi corazón. Tú sabes mucho de yo mentira, pero no sabe nada, nada de amor. ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte! Decir por qué no quieres. Decir por qué no quieres. Decir por qué no quieres. Yo ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido Para que tú lo entiendes casándote ya conmigo Decir por qué no querés Decir por qué no querés Decir por qué no querés Los besos que yo te he dado te daron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casara conmigo Decir por qué no querés Decir por qué no querés Decir por qué no querés No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No iré Si te llegas a atender al sol El sol de la playa, el sol de la playa Tú provocas siempre conmoción De toda la playa, de toda la playa Por eso, contigo no iré Por eso, contigo no iré Tú lo sabes, tú lo sabes El sol de la playa, contigo a la playa, contigo a la playa El sol de la playa, contigo a 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 la Felice de estar en el azul El blu, que pico en el blu Felice de estar en el azul Volare Volare, volare, volare Andare Volare 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!